El amante habló, ya dio a la cara el ex de Larisa Mendizábal, Augusto Bravo, quien fue infiel al lado de Adianés Hernández, quien a la par le fue infiel a Rodrigo Cachero, por fin habló de su ex relación con Larisa y admitió tener la culpa del fracaso en su romance. ¿A poco? Y no solo eso, ya que luego de que Adianés admitiera que se enamoró de Bravo, dejaron atrás los señalamientos y ya se pasean como una feliz pareja. ¿Descarados o sumamente enamorados? ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! En Venga la Alegría se pudieron ver algunas imágenes de los novios disfrutando de la fiesta de cumpleaños de la hija del ex participante de Survivor México, Gary Centeno y su esposa Lorena, quienes son amigos de Adianés. Pero las cámaras de Ventaneando captaron nuevamente a Augusto fuera de su negocio familiar de rosticerías y de manera sorpresiva detalló la polémica situación. Mi relación con Larisa fue increíble. Obviamente el que falló al final fui yo. Ella no. El que falló fui yo. Me hago responsable. Yo soy el culpable y no tengo nada más que decir. Anda bien arrepentido y con miedo. Consideró publicar un video en sus redes sociales sobre la situación porque amenazaron con atentar contra su vida, pero finalmente tomó otra decisión. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No voy a comentar más. Mi vida no es pública. A la gente no debería interesarles mi vida. El último involucrado en esta situación ya pidió perdón. La novela llegó a su fin. ¿Será que por fin lo dejarán en paz y vivir su amorío? ¿Qué opinas de la nueva parejita?